Hola, soy Juan Falú, músico, guitarrista, compositor tucumano. Guitarra del mundo surge por una propuesta que hago en el 95 de tener un festival de guitarra internacional como ya lo venían teniendo muchísimos países en el mundo y fundamentando que siendo este un país tan guitarrístico merecía tener un festival y así empezó la cosa después creció de una manera que no habíamos imaginado y se transformó en un evento casi central de las políticas culturales. En los últimos años el folclore empezó a enseñarse académicamente lo cual es un paso muy importante y al mismo tiempo muy difícil porque se trata de un lenguaje que no se estudió sino que se aprendió espontáneamente por estar inserto en una cultura. Entonces enseñar lo que no se estudia y lo que se aprende de esa manera más vivencial no es algo sencillo. Si una pena es media pena para que tenerla en cuenta solo me alcanza de ida pero me falta la vuelta pero para que tenerla en cuenta. Yo creo que sin la presencia de Eduardo Falud no yo no sería quien soy no sé si habría sido músico tal vez sí porque mi padre que era su hermano mayor amaba la música y tocaba la guitarra y cantaba y en realidad yo tengo que agradecer a él que yo haya abrazado de niños la guitarra. Tal vez sí pero la figura de Eduardo Falud me marcó con una estética que defiendo hasta hoy. Bueno Eduardo llegaba en viajes que hacía un par de veces al año o por lo menos una entre Buenos Aires y Salta porque él siempre visitaba a su madre sobre todo en Salta y pasaba por Tucumán desde Buenos Aires o al regreso y en esas pasadas después del ritual de ponerse a tono con mi padre conversando yo esperaba el momento que agarre la guitarra y cuando la agarraba mostraba lo que estaba componiendo entonces nosotros escuchábamos que se yo a donde te irás volando por esos cielos las golondrinas o escuchábamos busco al fondo de la calle un cerro pero encuentro el cielo y nada más y claro yo no era un niño que estaba recibiendo futuros clásicos no tengo como ideas las ideas así este me gustaría componer un malambo por ejemplo eso me gustaría o me gustaría arreglar músicas que compuse que están con su idea con su armonía su melodía pero arreglarlas que una tarea a veces más ardua que la propia composición arreglarla sea para la guitarra sea para un ensamble instrumental o me gustaría hablando de las ideas así este me gustaría componer un malambo por ejemplo eso me gustaría arreglar de eso en algún momento salir del esquema del solista o de duos que tuve con grandes amigos amigas y armar un pequeño grupo que sea algo así como juan más con trabajo y percusión una cosa por el estilo animarme a esa a la estructura grupal tengo muchas guitarras pero tengo muchas porque sigo buscando esa guitarra pero es como que se yo es casi lo mismo que le ocurre a uno con una composición uno está buscando otra composición otra idea siempre está la idea de que se puede más no en el arte o en la creación eso es difícil elegir una canción voy a elegir una música instrumental que siento que me representa el folclore está vivo porque a pesar de algunos empeños más conservadores en congelarlo como algo que no puede modificarse el folclore en sí mismo tiene la virtud del movimiento y de la y de la transformación de hecho si hablamos de música entre los sonidos originarios y los que fueron sucediéndose hay un movimiento permanente en lo personal folclore este para mí es un y folclore musical es un camino necesario para entrar en contacto con la tierra pero no sólo con el ayer y la memoria de la tierra sino con el destino de la tierra y del pueblo y y y y y y Gracias.